Yo prefiero 80 veces al guerrillero en armas que al sicariato moral difamando. Muchas gracias. Pues ahí tiene lo que usted quería, ahí tiene sus guerrilleros alzados en armas. Es una excelente noticia para usted porque la guerra fundamenta el uribismo. Los muertos y el desangre del país le garantiza la permanencia en el poder al uribismo por muchos años más. Usted sin la guerra y sin muertos no vale nada, señor Uribe, y por eso no le conviene la paz. Y ahí está el presidente de su bancaria pidiendo guerra. Pues los veo enviando a sus hijos a la guerra, los veo enviando a sus hijos al frente de batalla. No, ¿cierto? Porque la guerra la libran otros. La guerra la libran los pobres, los campesinos, los del área rural, los de la ciudad, allá tranquilitos, felices con lo que pasó hoy. Usted, Álvaro Uribe Vélez, es el responsable de hacer trizas el acuerdo de paz. Usted va a ser el responsable del desangre a futuro en este país. Usted es el responsable de que nuestros hijos no tengan derecho a tener un país en paz. El país ahora se tiene que volcar a proteger a los guerrilleros que sí están cumpliendo el acuerdo de paz. A proteger las instituciones, a proteger la JEP. Y sale Uribe a decir que lo que tenemos que hacer es acabar con la JEP, acabar con el poco proceso de paz que queda. Le garantizo que no se va a salir con la suya criminal corrupto. ¡Gracias! ¡Gracias!